¿Qué pasa con el compañero de misión de rescate? En el momento de hacer las evacuaciones se empiezan a generar ciertos cambios en cuanto a la parte del entorno, en la parte del terreno, ya sea por el flujo de la aeronave, que se empiezan a mover los palos, se empiezan a chirriar, entonces uno no sabe en qué momento un árbol de estos se pueda venir encima, entonces son momentos que lo ponen a uno a pensar y sabe uno que está poniendo en riesgo su vida, pero afortunadamente en lo que lleva el lapso de la compañía como tal no hemos tenido ningún accidente, a la fecha vamos cero accidentes, gracias a Dios. ¿Estás satisfecho con lo que ha hecho y esperaría seguir ascendiendo, por ejemplo a médico, por ejemplo a oficial, podría pasar el paso de suboficial a oficial y de enfermero a médico? Bueno, yo digo que para todo hay un proceso y sí, claro, ¿por qué no? O sea, de pronto sería uno de los grandes logros llegar a ser un médico y yo creería que dentro de mí está el que sería un buen médico, dentro de mi área profesional, si el día de mañana tuviese la oportunidad de lograrlo, claro que sí, me esmeraría y me sacrificaría por lograr esta meta. ¿Qué tipo de reconocimientos ha recibido por su trabajo? Bueno, en la parte de reconocimiento más que una felicitación y más que de pronto los beneficios que uno pueda recibir, es el apoyo del comandante, es el reconocimiento de que se den cuenta de la ardua labor, de la importancia de su papel como enfermero dentro de ese equipo de rescate, es el reconocimiento a su trabajo, a toda su trayectoria, a su sacrificio, a su esmero, a su entrega. Para mí, en realidad, de pronto el reconocimiento más satisfactorio que yo he podido recibir es la gratitud de todas esas personas que yo he evacuado y que he sacado adelante y que les he garantizado de cierto modo la supervivencia y les he prolongado la vida en todas las misiones en las cuales he participado. Si volverían a ser, ¿volvería a ser exactamente lo mismo que está haciendo ahora? Sí, yo me siento muy orgulloso y más me siento satisfecho de hacer esta labor, de cumplir este tipo de misiones y me siento muy a gusto de hacer parte de este grupo selecto de la División de Aviación Asalto Aéreo. Pues esa era la historia de esta noche con el cabo Carlos Alberto Aldana Beltrán, uno de los 500 mil hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional que trabajan, como lo he dicho siempre, 24 horas al día, 365 días al año en defensa de la vida, honra y bienes de los colombianos. Cabo, muchas gracias por haber estado esta noche. Muchas felicitaciones por lo que hacen ustedes, sus hombres, sus compañeros. Y a ustedes también muchas gracias por su atención. Recuerde que el programa quiere mantener interactividad con ustedes. Gracias por su atención, buenas noches y hasta dentro de ocho días. Gracias por ver el video.